El llanto era imposible de contener en el interior del Palacio de los Deportes, un pabellón deportivo en la capital dominicana, que en muchas ocasiones fue testigo del gran despliegue musical de Ventura, que se tempranas horas de la mañana fue el lugar que sirvió de escenario para que el pueblo le diera el último adiós. Johnny, te quiero mucho, Johnny. Que Dios te bendiga, Johnny. Gracias por tu música, Johnny. No tendremos Navidad, se nos queda un espacio vacío y perdimos nuestro mejor merenguero. No estábamos preparados para que Johnny se fuera. Anímicamente no lo estaba. Nunca lo hubiéramos estado, pero esa muerte súbita nos ocurrió a todos nuestros presos. Pasada las dos de la tarde, la carroza fúnebre, acompañada por familiares del merenguero y una multitud, recorrían las calles del sector Villaguana, donde nació y creció el artista. Conocí el merengue por él en Barranquilla, Colombia. Sí, estoy muy apesumbrado ahora, pero Johnny fue el que me enseñó a bailar merengue. Tras las manifestaciones de cariño y respeto en la barriada, el cortejo fúnebre llegó a la última morada del artista y donde el pueblo le dio un hasta luego para que ahora el caballo mayor galope a mejores prados. Aunque ya finalizó el acto de sepultura, a las afueras del Campo Santo sigue retumbando la música de Johnny Ventura. Es la muestra de cariño de un pueblo que con esto le dice que le extrañará. Desde el cementerio Cristo Redentor en Santo Domingo, República Dominicana, Nailovi Viloria, Telemundo.